Televidentes de HCH Televisión Digital, le presentamos a ustedes un resumen de las noticias más importantes suscitadas en la zona de Olanchito y sus comunidades aledañas. El doctor Jesús Hernández es médico del centro de salud de esta ciudad de Olanchito. Él da a conocer que a raíz del cambio climático ha aumentado la cantidad de pacientes de diferentes barrios, colonias y comunidades aledañas que vienen a buscar asistencia a este sésamo de Olanchito. Sí, ha aumentado la afluencia de pacientes, ¿verdad? Con estos cambios climáticos, las infecciones respiratorias han aumentado, ¿verdad? Sobre todo las infecciones respiratorias virales, que son los casos que más atendemos aquí a diario. ¿Personas de qué lugares están atendiendo acá? Bueno, ahorita vienen de todos lados, de todo el Valle Arriba, Valle Abajo, de todas las aldeas aledañas y atendemos de todos lados. Aquí atendemos pacientes de todo el sector. Ahora, ¿en qué están afectando más estos cambios climáticos? Bueno, más a los pacientes menores de 5 años, ¿verdad? La población menor de 5 años es afectada por estos cambios climáticos porque vienen los brotes de virus y entonces son los pacientes que más atendemos nosotros aquí. La licenciada Selma Velázquez es la encargada del TPA, Todos Podemos Avanzar, y la escuela vacacional, que se realiza en el Instituto Polivalente José Trinidad Cabañas de esta ciudad de Olanchito, donde alumnos de diferentes sectores están acudiendo a su recuperación. Bien, regresamos nosotros a las labores nuevamente, lo que fue el jueves 2 de enero, y estamos ahorita trabajando en lo que son exámenes y clases, ¿verdad? Evaluando la primera etapa de este programa. ¿Cómo avanza hasta el momento? Bueno, tenemos mucha inasistencia por parte de los alumnos, ¿verdad? Hacemos un llamado a los padres de familia porque están faltando hasta para los exámenes. Entonces, ya hacemos un llamado a los padres de familia que desde el 2 de enero estamos en clases y exámenes. Ese es el único inconveniente que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? Al mismo tiempo, también llamamos a los padres de familia para que se aboquen aquí a las instalaciones después de los exámenes para que vengan a ver las evaluaciones de sus hijos. ¿Qué cantidad de alumnos salieron reprobados en el año 2019? Bueno, aquí hubo una matrícula de aproximadamente 500 alumnos, ¿verdad? El coordinador del CODEN, el profesor Milton Bardales, da a conocer sobre la situación que atraviesa el país en cuanto a estos cambios de clima y las lluvias que se han experimentado en diferentes ciudades. A partir del día jueves va a entrar otra presión atmosférica, pero de aire, pero sin embargo seguimos experimentando, los cielos son deseminublados, lluvia el día de anoche que estaba pronosticado dentro de las 72 horas que se había dicho a partir del sábado, y que para mañana se va a suspender, mañana miércoles, y el jueves volvería a entrar otro día en la tarde-noche. Sin embargo, en la parte alta, donde están las represas de acá, de los ríos, ¿ha estado lloviendo? Sí, ha llovido fuerte, y no solamente aquí en Ranchito, tenemos conocimiento de otras ciudades, como por ejemplo La Ceiba, que ha llovido bastante, y que nosotros no hemos experimentado, en la parte de Colón también. Nosotros no hemos experimentado fuertes lluvias, pero sí ha llovido bastante, los acumulados no han sido tan malos, en el sentido de la parte alta, ¿verdad?, como decíamos. Y además de eso, la ciudad también ha estado fresca, ha habido su lluvia, anoche por ejemplo, siguió lloviendo un poquito, pero llovió. Para Hable, como habla Televisión Digital, desde la ciudad de Ranchito, con las imágenes de Jari Enamorado, les informó Roder Acosta.